Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión, comenzamos, bienvenidos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación El 236-5770-01-800-Telemax Por supuesto a través de Facebook, ahí nos puede encontrar en nuestra página oficial Se llama Fusión y solamente le da me gusta y va a poder tener acceso a las recetas, comentarios, ingredientes, procedimientos Recuerde que también estoy en Twitter, sígame en Juan Ángel B. de Vázquez en Encinas Arroba Juan Ángel B, ahí podemos estar en contacto los 365 días del año Para comentar cuestiones de la gastronomía y cualquier otra noticia importante que a usted se le ocurra compartir O comentario que se le ocurra compartir Y también tenemos nuestro canal en YouTube, síganos ahí en YouTube Busque solamente Fusión Telemax Y ahí va a encontrar las recetas en tres segmentos Es decir, por cada programa hay tres bloques Como que es la presentación, la elaboración y la parte final Así que busque la página del canal de Fusión en YouTube Y ahí lo va a encontrar, Fusión Telemax Hoy es lunes de sopas y cremas y con el cambio de temperatura tan brusco que sucedió en estos últimos días Créame que se antoja mucho compartir con su familia, compartir con la familia una crema así calientita, suculenta Con queso, con algunas frituras o crotones Y hoy por ello vamos a preparar dos cremas que llevan la misma preparación Pero yo voy a hacer un cambio de ingredientes para que usted con esa misma preparación y ese mismo procedimiento Puede elaborar a lo mejor otra de calabaza o de zanahoria, etc. Y van a ser una crema de acelgas y otra crema de champiñones Les voy a presentar los ingredientes a continuación Vamos a empezar por las tortillas Y tengo de ese lado unas tortillas que voy a cortar en tiras para hacer unas frituras de tortillas Voy a ir calentando la estufa De este lado hay caldo de pollo o consomé de pollo Por acá tengo acelgas que están muy frescas, verdes completamente Vean nada más, a veces es difícil encontrar vegetales de esa calidad Pero hoy sí se pudo De este lado están los champiñones, son champiñones frescos Y ahorita les voy a mostrar cómo se pelan, cómo se limpian De este lado hay queso crema También vamos a ocupar mantequilla Crema regular De este lado hay cebolla También tengo sal, pimienta Y queso, cualquier queso que gratine De este lado hay aceite Vamos a empezar haciendo las frituras Les recuerdo para quienes no han sintonizado fusión En los momentos que preparamos frituras hay que cortarlas en tiras Y después de que las cortamos en tiras Las vamos a poner en un sartén sin nada de grasa para que se doren Y ya que estén doradas vamos a rociar con aceite vegetal Y esto es para evitarnos toda esa grasa que se acumula cuando se sumergen En grandes cantidades de aceite Si usted gusta le puede poner aceite de oliva En este caso va a ser aceite vegetal Lo puede agregar también un poquito de mantequilla para darle sabor Aquí vamos a poner las frituras para que se vayan haciendo Y vamos a la cápsula de nutrición Las acelgas se caracterizan más por tener un gran porcentaje de hidratos de carbono Por tener una alta cantidad de agua De ahí la razón de su espeso No es entonces una verdura energética Sino más bien un alimento rico en reguladores naturales Tiene una alta presencia de vitaminas, sales minerales y también fibra Posee folatos Son vitaminas que actúan directamente sobre la producción de glóbulos blancos y rojos Como así también en la síntesis del material genético Y en la formación de anticuerpos Tiene muchísimo betacaroteno Se trata de los pigmentos naturales que colaboran con la síntesis de la vitamina A Y que tan buenos son para la visión, la piel o el cabello Ya regresamos a la cocina Vamos a empezar limpiando los champiñones Miren Una forma de limpiarlos es con un paño húmedo Se les va frotando nada más la cabeza del champiñón Para que se vayan limpiando O la otra es quitarle esa piel Y es muy fácil, se retira nada más Esto es excelente para cuando el champiñón a lo mejor está un poquito pasado en su madurez Se le retira esto y la parte que generalmente se ve negro Usted se lo retira y va a quedar un champiñón completamente nuevo El tallo del champiñón en ocasiones Hay a quienes no les gusta utilizarlo No veo porque es una parte del champiñón que es comestible completamente Solamente si está un poco No sé, de más maduro, podrido Hay que cortárselo Pero en este caso los champiñones están frescos, listos para usarse Lo que vamos a empezar a hacer Vamos a empezar a calentar Vamos a calentar un wok Voy a empezar por una crema Y esta crema lleva champiñón Las dos cremas llevan la misma preparación Vamos a ir cortando los champiñones en láminas Son 350 gramos de champiñón Recuerde que tanto los champiñones como las acelgas o las espinacas Cualquier otro tipo de quelite Se reducen de una manera muy drástica cuando tienen contacto con el calor Es decir, de 350 gramos de champiñones vamos a obtener una porción muy pequeña Y 350 gramos pues son bastantes en cantidad De este lado ya se están dorando las tortillas Que cortamos Vamos a ir rebanando todos los champiñones Y esto lo vamos a poner en un wok con mantequilla De este lado tengo una poca de mantequilla Vamos a agregar la mitad Para que se derrita Y para que la mantequilla no se queme Vamos a agregar un poco de aceite Vamos a un corte Y regresamos con esta deliciosa crema de champiñones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!